Damos máximo honor a reina y gloria a su Cristo Y damos el máximo honor solo al rey, al rey de gloria Jesucristo tu reyes, Jesucristo tu reyes Ven y reino mío, te damos el máximo honor A quien se despojó de la gloria, quien siendo Dios se humilló Y se hizo maldición por amor, por amor Por tanto Dios lo llevó al lugar de máximo honor A Jesucristo tu reyes, al rey de gloria Honor al rey de gloria, Jesucristo recibe la gloria Recibe nuestro corazón, rey de gloria Eres tú Jesús, eres tú Jesús Quien es este rey de gloria Jehová el fuerte y valiente, el poderoso envasaje Jesús es el príncipe de paz, el rey de reyes, el rey de gloria Jesús es el príncipe de paz, el rey de gloria Morto el rey de gloria, Jesucristo, bendita's alma He anмотри un gran 1984 en día Jesús es el príncipe de paz, el rey de gloria Puedes encender, Dios de avivamiento, la noche más oscura con tu luz. Puedes encender, Dios de avivamiento, ni aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya, Dios de avivamiento, la noche más oscura con tu luz. Puedes encender, Dios de avivamiento, ni aún la muerte te pudo conquistar. Tú has vencido ya, Dios de avivamiento. Ven, despierta a tu pueblo y transforma naciones. Dios de avivamiento, muévete, derrábate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrábate. Ven, despierta a tu pueblo y transforma naciones. Dios de avivamiento, muévete, derrábate. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrábate. Amate. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento, muévete, derrábate. Dios de avivamiento. Dios de avivamiento, muévete, derrábate. 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 Que Dios te aviva un bien No hay otro nombre, solo Jesús En quien hay vida, hay libertad, hay salvación Solo en Jesús, las cadenas se rompen En el nombre de Jesús, Jesucristo Hoy se rompen mis cadenas, mi Rey es Jesucristo Él es mi Rey, Él es mi Dios, Él vive en mi interior Jesucristo es su luz, mi alumbra Mi noche la alumbra y enciende mi corazón Jesucristo Jesucristo Tú tienes el poder y tuya es la gloria Y tuyo es el poder y tuyo es mi corazón Jesucristo Y hoy extirco Toda maldición Todo espíritu maligno No tiene parte No tiene suerte en mi corazón Y toda atadur Hoy se quebranta porque es Jesús El Rey de mi vida El Rey es Jesucristo Y hoy se quebranta mi humanidad Hoy quebranta mi orgullo Y viene la luz Y es Jesucristo el Rey El Rey que vive en mí Y hoy su reino se establece Hoy se entrona en mi corazón El Rey de mi mente El Rey de mi mente El Rey de mi hogar Y hoy ya no hay cadenas Hoy se rompieron las cadenas Que me ataban hoy y ya no más Jesucristo en tu nombre Hoy me declaro que soy libre y sano Hoy estoy restaurado en tu nombre Jesucristo declaro soy libre Declaro yo soy sano Toda depresión se va Toda muerte se quebran Todo pensamiento de muerte Se reprende en el nombre de Jesús Jesucristo Todo pensamiento enfermo Toda depravación se quebranta Inoferante por tu nombre Jesucristo Tu santidad cubre la tierra Tu santidad cubre tu iglesia Tu santidad nos cubre a todos Jesucristo Y tu amor se extiende Y tu amor restaura Tu poder libertad Jesucristo Jesucristo Cristo rompe las cadenas Cristo rompes las cadenas Jesucristo O te excelentes O rey de gloria Jesucristo Rey de gloria Jesucristo Hoy se rompen cadenas Las fortalezas caerán Y el Dios de esperanza os llene de gozo Y paz en el creer Para que abundéis en esperanza Por el poder del Espíritu Santo Jesucristo No hay cárcel Que tu amor no venza Montaña que no muevas Todo es posible en ti No hay caído Que tu no levantes Alma que no salves Todo es posible en ti Todo es posible en ti Dios insistiene en ti Sébastare Dolores Lajos ights